Mujeres víctimas de conflicto armado han asegurado que se han quedado sin techo, donde dormir. Hoy duermen bajo una casa de palo y algunas bolsas que cubren la parte de arriba para que no se mojen. Solicitan la ayuda de las entidades correspondientes y de la comunidad. Como usted puede ver, desde que nos hicieron la demolición de las viviendas, pues yo aquí estoy tratando de sobrevivir, tener mi vivienda digna para mis hijos. Inclusive mi hijo se me enfermó el menor por la lluvia, el sol que uno se expone todo el día y después en la noche esa lluvia, o sea, eso es malísimo, ¿sí? Y pues ahoritica en el momento, pues, no sé, pidiéndole a la comunidad, a Barranca Bermeja que nos apoyen porque queremos tener nuestras viviendas dignas, no solamente para, como dicen, que no, que es negocio, que unas tienen, que no, o sea, la idea es que podamos tener nuestras casas, que nadie nos moleste, que no nos persigan, porque es que nosotras no somos delincuentes para que a cada rato nos echen la policía. Esto lo hacen en las viviendas cercanas al barrio La Candelaria. Pese a la lluvia de estos días, sus hijos se han visto afectados en su salud. ¿Nos han atropellado? Impresionante. A nueve mujeres cabezas de familia, algunas tienen pareja, otras no, algunas trabajan, otras no trabajan. Hay niños menores de edad, hay personas de la tercera edad, hay personas discapacitadas. Lo que quiero es que el alcalde de Barranca Bermeja se acerque aquí, así como vino la primera vez y habló con todas, se tomó fotos, nos invitó, nos daba besitos de juda para aquí y para allá. Quiero que se haga presente en esta situación, yo quiero que él venga, dé la cara y diga el por qué permitió que nos atropellaran de esta manera. Esperan que la administración distrital puedan realizar una mesa de concertación para la reubicación y garantía de una vivienda digna. Gracias.